Hola, hoy día les traemos este video de cómo tramitar un crédito online. Ingresas a la página de Oriflame, luego vas a la parte superior donde aparece el icono para que agregues tu código de socio y tu clave. Una vez ingresado en la página, te vas a dirigir a la parte superior donde está el círculo que indica las iniciales de tu nombre. Te aparecerá el siguiente listado y tienes que hacer clic en Pedidos, luego en Solicitud de Crédito Online. Al cargar la página, tienes que ingresar el código del socio de la solicitud. Si tú eres el socio, no tienes que hacer ese paso y solo tienes que hacer los siguientes que son agregar los documentos. El primer documento que se agrega es la copia del root. Tienes que presionar en Seleccionar y ir a donde está guardada la imagen de la parte delantera de tu carnet. Luego, la parte trasera. Cuando ya están los puntitos verdes, está cargado. Vas al comprobante de domicilio, lo mismo, lo seleccionas. Una vez que está verde el círculo, vas al costado izquierdo inferior y agregas el número del contacto. Agregas el nombre, el apellido y luego digitas el número de celular. Una vez ingresado estos datos, bajas y presionas donde dice Siguiente. Luego de que carga la página, te va a direccionar a la siguiente etapa, donde hay que agregar el pagaré. Te va a aparecer este mensaje que ya están cargados los otros documentos. Vas a ver este recuadro donde dice root y comprobante de domicilio. Vas esperando verificación. Eso significa que se cargaron. Luego, donde dice Adjuntar pagaré, das clic en Seleccionar y busca la imagen del pagaré. La seleccionas y le das clic en Enviar solicitud. Una vez cargado y los tres documentos en el recuadro te aparezcan en Esperando Verificación, significa que está listo. Ahora solo tienes que esperar el plazo que indica el departamento de crédito para la aprobación o rechazo de tu crédito. Luego de eso, puedes simplemente cerrar sesión y esperar a que te llegue la notificación.